Me lo mataron, papá. Me mataron a mi Lorenzo. Pero esto, esto no se va a quedar así. Lucía, escúchame. Deja que la justicia se haga cargo. No me pidas eso. Tú sabes que devolver un golpe con otro golpe no termina bien nunca. Cuando me hirieron, yo perdí mi pie y tú a tu marido. Ahora perdiste un hijo. ¿Quién más va a perder a alguien? Fierro. Fierro, no te quito a tu hijo. Fue el mundo en el que lo metiste. Estuve investigando. A Lorenzo lo estaban espiando. Y ya me dijeron quién. Es apenas un niño. ¿Y qué? Lorenzo era tu nieto. ¿Y no te duele? ¿No te duele? Dime si no te duele. Estoy hecho pedazos. Pero tienes que detener esta locura, hija, por Pablo. Lo suplico. No. 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 Y no. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Malagradecidos. ¿Encontraron los perros que tu hermano paseaba sueltos por la calle? De tu hermano no hay rastros. ¿Y quién se lo pudo haber llevado? No sabemos. Pero no hay que desesperarnos. Juan va a aparecer. Tiene que aparecer. ¿Qué onda, Pepe? Oye, ¿sí pudiste desbloquear el cel que te dimos? Sí, 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 sí. Kimi Yasu. Kimi, Pepe. Epa, a ver, ¿de cuándo acá sabes hablar más agua? Ah, bueno, yo no sé hablar más agua, pero pues un poco de cortesía no queda mal. Buenísimo. Poco. Gracias. Ah, muy bien. Oye, por cierto, Pablo no deja hablar de ti, ¿eh? Ay. Bueno, a ver, a ver, ok, 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 ok. Miren, el teléfono que traía tu hermano tenía cosas muy raras, como que estaba siguiendo a alguien. ¿La conocen? No. Sí, yo sí. Es Ibed, la novia de Fierro. De hecho, mi hermano me dijo que no, que no me la acercara. Pues, al parecer, sí tenía novio, ¿eh? ¿Ese es Fierro? No, ese es mi hermano Lorenzo. Fue que murió. Me tengo que ir, ¿sí? Eh. Pablo. Pablo. ¿Está bien? ¿Qué te pasa, Pablo? Vienes con alma en pena. Abuelo, Lorenzo andaba besuqueándose con la novia de Fierro. ¿Qué sabes tú de Fierro? Pues muchas cosas, abuelo. Mi mamá y Lorenzo se la pasaban hablando de él. Creen que no me doy cuenta, pero claro, sé muchas cosas de él, abuelo. Y Lorenzo andaba besuqueándose con ella. Por eso lo mataron. Abuelo, yo sé que mi mamá está metida en negocios chuecos, pero ¿de verdad tanto así? Siempre temí que llegar este día en el que ya no pudiera seguir protegiéndote. ¿De quién, de mi mamá? De su mundo. Pablo, por tu bien te suplico. No se lo digas a tu mamá, deja que tu hermano descansa en paz. No, abuelo, no puedo hacer eso. El hermanito de Giazú está desaparecido, abuelo. Si así, su hermano. Pablo, tú no hagas nada. Yo voy a hablar con tu mamá. No, abuelo. Mira, yo sé la verdadera historia, abuelo. Sé lo que te pasó en tu pie, no lo que cuenta mi mamá. De verdad, yo sé todo, abuelo, aunque ustedes no quieran. Pablo, si te he pedido que te quedes aquí no es para cuidarme, es para mantenerte lejos de tu mamá, de sus negocios, de su mal ejemplo. Por ese camino nadie termina bien. Oye, abuelo, pero... Bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Cómo le digo a Giazú que a su hermano lo desapareció mi mamá? Eso no lo sabemos, Pablo. Juan Sibi, el chavito que agarraste. Dirás el chavito que provocó la muerte de tu hermano. ¿Qué con él? Es el hermanito de Giazú, mamá. Es una amiga mía. No seas mala, suéltalo, por favor. ¿Pero cómo te atreves a venirme a decir esto? Agradece todo lo que has tenido gracias a mí, Pablo. Yo te voy a dar un futuro mejor todavía, pero no te metas en lo que no entiendes, ¿eh? No te le quedes viendo. Esa es doña Lucía. Y el chico que viene creo que es su hijo. Es la gorra de Juan. No. No. No, no, no. Nosotros no sí. ¡No! ¡Sí! 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 ¡No, no! ¡Me mataron a mi hijo! Vengo porque quiero estar contigo. No me importa si me odias. De verdad, yo nunca te mentí. Pero eres hijo de doña Lucía. Ella mandó a matar a mi hermano. Yo también perdí un hermano. ¿Qué quieres que haga? Ve a tu mamá en tu cara. Mira, yo no puedo juzgar a mi mamá. Le mataron a su hijo y eso es algo muy fuerte, pero tampoco la justifico, ¿sabes? Yo también veo a tu hermano aquí frente a ti y no te odio a ti. Y tampoco pienso que tu hermano tuvo algo que ver con la muerte de mi hermano Lorenzo, ¿sabes? Tienes razón. Perdóname, pero me siento perdida. Yo también. Tú te llevabas bien con tu hermano y... Y bueno, yo no, pero de verdad, créeme que lo extraño y me duele mucho que no esté aquí. Perdóname por todas las cosas tan feas que te dije. Ya hay un muerto de cada lado. ¡Tessy! Tú mandaste a trabajar a mi hijo con fierro. Claro que no, yo estaba hablando con alguien más. En lugar de protegernos, nos vendiste. Trabajas para Lucía y para fierro. Claro que no. ¡Por tu culpa mataron a mi hijo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Soy chica! ¡Dámelo! Eres un traidor. ¡Dámelo! ¿Por cuándo bendiste tu honra? Trabaja para Lucía y para fierro. Y nos vende a los dos según le convenga. Es un asesino. Sí. ¿Por qué me cuelgas, Mariano? A fierro nadie le cuelga. ¡Papá, ¿qué haces con estos indios? ¡Qué vergüenza me das! Tu madre y yo te dimos todo. Eras buena. Pero por culpa de tu marido, una pésima influencia. Te convertiste en lo peor. Tus insultos no me importan. Devuélveles a los señores su mercancía. ¡No te metas en mi negocio! Mariano. ¿Dónde estás, Mariano? ¿Qué fregaos te está pasando aquí? ¡Eh, quietos! ¡Quietos! ¡Quietos te quiebro! ¡Tú te quiebro a ti! ¡Bájale! ¡Abajo! 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 ¡No, no voy a bajar! ¡Bájale! ¡Somételos! ¡Vámonos! ¡Llélatelos! ¡Mañana voy a salir de adelante! ¡Suelve! Y gracias a eso, usted es la nueva autoridad moral de nuestra comunidad. Cita a Mauricio. Líder, Mauricio. Bien ganado tu título, Mauricio. Estás a tiempo y joven para ayudar. Para seguir enseñando. Y para que con tu ejemplo, vayas por el camino correcto. Porque como dice el dicho, la virtud hace nobles. Miren, don Tomás, tenemos que enseñarle algo. Agárralo de aquí. Aquí está. ¡Ah! ¡Ah! La vida te da sorpresas. Árbol que nace entorcido. Nunca zurra me endereza. Como dice el dicho. Que cuando aprenden, te aprenden. No sabes qué es lo que tienes, hasta que lo pierdes. Los dichos, hay que decirlos bien dicho.